Sucedió que en tu frío arribaste a mi puerta y en mi corazón desdío encontraste el calor, te dejé mi costado de mujer a tu vera y mientras la noche afuera disfrazaba el temor tan sencillo es quererte, me decías bajito y tu boca me buscaba amor te escondites bajo el sol y quisiste quedarte y quemarte en mi hogar me desespero la espera amor, se hizo hielo la pasión dime si aún me recuerdas en tus naufragios de sangre y sal dime si no te muerde la soledad Sucedió que una noche de alacranes y estrellas me regalaste tu huella y con ella el adiós me dejaste palabras, risas, versos y heridas y ese sabor en mi vida es el sabor del dolor dime si aún me recuerdas en tus naufragios de sangre y sal dime si no te muerde la soledad sucedió que una tarde de palomas ya muertas apareciste en mi puerta ya cansado de soñar y en mis brazos de hoguera declinaron tus ojos y tu sombra y mi sombra amor se adentraron en el mar y tu sombra y mi sombra amor se perdieron en el mar